En la Cerámica, comiendo pesca y esto frito Mi arma del flow, con mi rima te dejo frito En esta ciudad, soy como el Capitán Adobo Traje flamenco, montado en un coche de caballo No ha habido feria, pero estoy en la calle del infierno Silla de Neia, 50 Centisco, inferno Estoy en un patio, disfrutando de mi torrija La calle siempre, con una caña rociera Mi arma del flow, estamos hechos una fiera Mira la cara, cara, que la primera Que la primera, y la más seducido Comiendo pesca y esto frito Mi arma del flow, con mi rima te dejo frito En esta ciudad, soy como el Capitán Adobo Traje flamenco, montado en un coche de caballo No ha habido feria, pero estoy en la calle del infierno Silla de Neia, 50 Centisco, inferno Estoy en un patio, disfrutando de mi torrija La calle siempre, con una caña rociera Mi arma del flow, estamos hechos una fiera Mira la cara, cara, que la primera Que la primera, y la más seducido Les van a gustar, como no Se van a quejar, como no La cerámica, comiendo pesca y esto frito Mi arma del flow, con mi rima te dejo frito En esta ciudad, soy como el Capitán Adobo Traje flamenco, montado en un coche de caballo No ha habido feria, pero estoy en la calle del infierno Silla de Neia, 50 Centisco, inferno Estoy en un patio, disfrutando de mi torrija La calle siempre, con una caña rociera Mi arma del flow, estamos hechos una fiera Mira la cara, cara, que la primera Que la primera, y la más seducido Les van a gustar, como no